Continuamos. Como la Ayurveda puede ayudarnos en el día a día, conversamos con Kira. Ustedes recuerdan ese programa que hicimos en Boca de Chabón, en ese centro de retiros, un centro de salud que tiene Kira, que es maravilloso. Ahora vamos a conectar con ella para entrevistarla. Hola Kira, ¿cómo estás? Hola María Elena, qué gusto verte de nuevo, hace mucho. Muchísimas gracias por invitarme y para que podamos compartir un poquito. Kira, la primera pregunta, ¿qué es la Ayurveda y cómo esta antigua ciencia de la vida puede ayudarnos con nuestra salud? La Ayurveda es una ciencia de vida realmente. Tiene más de 5.000 años escrito, entonces actualmente tiene más de 5.000 años en existencia. Y es una ciencia, o mejor dicho, un entendimiento de vida, porque Ayurveda literalmente significa ciencia de la vida. Pero claro, es un poco diferente a la medicina moderna, la medicina de hoy en día, porque al ser algo que te enseña cómo volver a vivir con tu naturaleza esencial y entonces con la naturaleza que está fuera de ti, realmente toma más tiempo. No es que es algo inmediato. Hay ciertas cosas, o ciertas terapias, o ciertas medicinas que te ayudan bastante rápido, pero no viene desde una filosofía como la medicina de hoy en día, que es vamos a tratar el síntoma, vamos a, si tienes dolor, vamos a quitar el dolor. Sino la Ayurveda busca mucho más a fondo de eso. ¿Qué es lo que te pasa en tu sistema energético? ¿Qué es lo que te pasa en tu mente? ¿Qué pasa en las emociones? ¿Qué está provocando esa manifestación físico, emocional, mental, etcétera, etcétera? Kira, ¿qué prácticas ayurvédicas puedes recomendar que sean básicas para una persona que quiera integrar esta filosofía de vida? Hay muchas formas de empezar, dependiendo cuáles son tus intereses. Entonces, si alguien está sufriendo muchísimo de, vamos a decir, ansiedad o miedo o dolor en las articulaciones, vamos a decir que esa persona probablemente tiene un exceso de vata en el sistema, entonces podríamos tratar vata de muchas formas. Si lo tratamos en forma de comida, y aquí vamos a entrar, no quiero confundir la gente demasiado porque empezamos a ser muy específicos, pero ellos pueden empezar comiendo mejor para una constitución vata. Pero más fácil que esto, podrían empezar haciendo técnicas de respiración sencillas como la respiración alterna, que es una respiración que se enseña en la yoga, por ejemplo, o simplemente inhalando por la nariz, contando a cuatro, exhalando, contando a ocho, a través de la nariz también, y haciendo esto diez, doce veces, o sea que conscientemente, vamos a decir que no simplemente, sino que se cierren los ojos, se sienten, inhalan cuatro, exhalan ocho, y eso en sí va a ayudar a calmar ansiedad, estrés, etcétera, o sea que ayuda a calmar exceso de vata en el sistema. Entonces, ¿cómo alguien puede empezar a practicar la yurveda? Muy sencillamente, abre los ojos en la mañana cuando te despiertas, preferiblemente despiértate antes de que sube el sol, aunque suena de lo más sencillo que hay, de cinco minutos en la mañana, antes que te bañes, pues eso en varios días te va a tener un gran efecto en tu estado emocional, mental y físico. Si te duele el cuello, el dolor se va a mejorar. Si te duele el hombro, el dolor se va a mejorar. Si tienes dolor en la cabeza, haciendo ese masaje en la cabeza, también te va a ayudar. Finalmente, Kira, recuérdanos un poco sobre tu espacio, Kira, ya ser humano ha estado en varias ocasiones, y cómo nos podemos beneficiar permaneciendo un fin de semana, o los días que cada quien quiera, en ese espacio holístico. Bueno, pues Kira, que es un centro ayurvédico en Boca de Chabón, es algo que hemos estado construyendo y desarrollando desde el 2009. Es un espacio, en principio, un hotelito, un centro de retiros, un centro de ayurveda, y tengo muchísima ilusión para comentarles que próximamente vamos a abrir o vamos a extender la clínica ayurveda a añadir un centro de panchakarma. Entonces, panchakarma es una de las ramas de la ayurveda, que es un programa, un proceso de desintoxicación y re-inmunización del cuerpo, de la mente y todo, que tiene un efecto bastante profundo y puede ayudar a gente con enfermedades crónicas, tanto a gente que se sienten bastante sanos. Y el efecto que tiene es muy profundo en el sentido que después de ese tratamiento tu cuerpo está rejuvenecido, tu mente se siente más clara, más, no solamente más clara, sino más enfocada, la intuición, por lo menos en el caso mío, siempre se siente más fuerte después de ese tratamiento. Y en términos de las emociones, para mí eso es lo que más me afecta, en mi caso, pero en cada quien es distinto. Que siento una paz, una paz interna, una ecuanimidad, o sea que todavía siento emociones, pero no son tan fuertes, no me afectan tanto, no son tan turbulentos para ponerlo. Y eso dura por muchos meses después. Entonces, ese proceso, ese tratamiento que estoy explicando, que se llama panchakarma, que son cinco maneras de limpiar el cuerpo y la mente, es algo que vamos a traer a Kira próximamente, y quisiera que la gente podrían experimentar eso por su propia salud. Y mientras tanto, seguimos con la clínica Ayurveda, con los retiros, que hacemos muchísimos retiros, tenemos uno de silencio al final de este mes, uno de Ayurveda en la segunda semana de noviembre, y si no, pues simplemente uno puede venir a quedar y disfrutar de la comida Ayurveda, de la naturaleza, que el lugar es sumamente natural, completamente orgánico, mucha paz, no hay ruido externo, no hay luz externa, o sea que el lugar te conlleva a reconectar con uno mismo. Y cuando no hay retiro, es un hotelito donde uno puede ir con su familia, o solo, o en pareja, y simplemente disfrutar de las cosas sencillas de la naturaleza que brindamos ahí. Gracias Kira, tú sabes que te respeto, te quiero y te admiro muchísimo. Gracias por estas recomendaciones a ustedes, a recordar y ver cómo podemos incorporar estas prácticas ayurvédicas a nuestro diario vivir. A meditar, aprovechen esa oferta. El primer sábado de cada mes, en noviembre será el segundo sábado, a meditar en Sedimat. Y recuerden siempre que como viajero, como pasajero, usted tiene derechos y defienda sus derechos. Gracias por su atención y hasta la próxima entrega de Ser Humano.